del uso de la voz a la ciudadana Gloria Ester Torres Alonso para que expongan las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenas tardes diputadas, diputados que integran la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Mi nombre es Gloria Ester Torres Alonso, chetumaleña, egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal de la carrera de licenciatura en contaduría. ¿Por qué considero que soy elegible para ocupar la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción? Porque cuento con los conocimientos, experiencia y capacidad técnica adquirida durante mis más de 27 años en el servicio público. Estas aptitudes me han permitido poder colaborar en diversos proyectos del sistema estatal anticorrupción, entre ellos ser parte del consejo consultivo que desarrolló el diagnóstico de la política anticorrupción, así como su programa de implementación. También participé en la elaboración del estándar de calidad para los procesos de investigación. He participado también con la Comisión de Educación de los Comités de Participación Ciudadana para elaborar el diccionario virtual de responsabilidades administrativas. Y también estoy colaborando ahorita con un grupo de trabajo que está elaborando el material para que se certifiquen las demás personas que integran los órganos internos de control. Ahorita vamos en el proceso de la revisión para que sea subido a la plataforma digital y de ahí se pueda tomar el curso. Por otra parte cuento con tres certificaciones, una en auditoría y contabilidad, otra como evaluador de impacto y la tercera en el proceso de investigación. Esta última certificación a nivel nacional solo somos 21 servidores públicos que la tenemos y eso nos permite ser también los únicos que podemos evaluar a las personas que se quieran certificar en el estándar de investigación que integran los órganos internos de control. de los municipios, órganos autónomos, entidades federativas. Es una certificación reconocida a nivel nacional. A un lado al anterior tengo el compromiso de seguir implementando acciones para prevenir la corrupción y la responsabilidad de que el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa cumpla con el objetivo para el que fue creado. Por ello tengo el objetivo de que ahorita hace poco se hizo un diagnóstico de capacidades institucionales de los órganos internos de control y una de las acciones que voy a hacer es darle seguimiento al efecto de que los órganos internos de control puedan cumplir como ya lo había mencionado con el objetivo para el que fueron creados como partes operadores del sistema estatal anticorrupción. Yo creo que hoy todos los que estamos aquí cumplimos con los requisitos de la convocatoria. Sin embargo, quiero decirles que considero que la experiencia y los conocimientos son factores importantes para desempeñar eficientemente las funciones de prevención, investigación y sanción en su caso de actos de corrupción. Con esto pretendemos recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, ya que la corrupción les ha causado perjuicios económicos y menoscabo de las oportunidades y los derechos. Para concluir mi participación, sólo me resta señalar que como titular del órgano interno de control del extinto Tribunal de Justicia Administrativa, llevé a cabo mis funciones siempre con estricto apego a los principios que rigen el servicio público y siempre coadyuvando con acciones que inhiben y combatan la corrupción. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Ok. Licenciada, tengo aquí preguntitas que nos remitieron a la comisión y me gustaría hacerle la siguiente. ¿Cuáles son los retos actuales que enfrentan los órganos internos de control en el combate de la corrupción? Me gustaría saber su opinión. Mira, ahorita precisamente les comentaba que se hizo un diagnóstico de las capacidades de los órganos internos de control. Este diagnóstico lo hizo un consultor externo y auspiciado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Desconozco los resultados porque ahorita los van a dar a conocer mañana en la sesión de la Comisión Permanente contra Lores Estado. Pero dentro de lo que yo he percibido de las capacidades de los órganos internos de control es que, primero que nada, cuando se hace la reforma constitucional, se le dota a los órganos internos de control de nuevas facultades, entre ellas la investigación y la sanción de faltas administrativas. Sin embargo, y a la fecha, en el caso de los tribunales de justicia administrativa a nivel nacional, no se les dotó de la estructura necesaria para que puedan desarrollar su función. Tampoco contamos con una infraestructura para poder implementar sistemas que coadyuven a mejorar los órganos internos de control. También nos hace falta espacios. En el órgano interno de control donde estoy ahorita, en un cuartito estamos seis personas y en el caso de que nos toque a llevar a cabo una audiencia, pues es complicado. Tenemos que prestar o celebrar convenios para que nos puedan dar un espacio para la celebración de audiencias. O sea, estamos el titular del órgano interno de control, el sustanciador, el investigador, el que hace auditoría, las secretarias. Entonces, eso puede causar que no se siga el debido proceso en un fincamiento de responsabilidades administrativas. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada Gloria. Gracias.